Consecuencia, montó nuevamente el jinete de Auténtica. ¡Listo! Partida en la sexta válida, Princesa Elisa Calvano con Astral en los últimos lugares cuando Petit Savage va a la punta a adrimar al segundo Sky Moon en el tercero, Doña Popa en el cuarto, en el quinto Auténtica, en el sexto viene avanzando Money Woman con Money Reina, detrás la llegó a Valesca, luego a Apocalipsis Queen y se quedó Princesa Elisa en el último lugar. Petit Savage está dominando la sexta válida para el juego de 5 y 6, mientras tanto Adrimar corre en el segundo, en el tercero Sky Moon, Doña Popa corre cuarta para el quinto Auténtica con Money Reina cuando gira la última curva, entran en la recta final con Petit Savage, la número uno crecida en el primer lugar, mientras tanto Sky Moon corre en el segundo, Doña Popa en el tercero, mejora para el cuarto lugar por la parte central de la pista, la llegó a Astral porque esto se acaba, Galapén, de nuevo uno, Petit Savage, Doña Popa arriba para el segundo puesto, les ganó uno, Petit Savage número uno, Doña Popa segundo, tercero Sky Moon, cuarta Argamony Reina, quinta Drimar, sexta la llegó a Auténtica, séptima Apocalipsis Queen, octava lugar para la llegó a Money Woman en los últimos lugares con Princesa Elisa. Gracias por ver el video.